...como una mujer, como la de Vilcita, y de verdad aborciona la derecha del rosario y el camino al barato. Podría ser aún peor, se empiezan a pelear antes de la boda, no hay que alegrarse. ¡Aplausos! 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 ¡Y papá, que ley! ¡Ay, qué empleo! ¡Qué alegría tan grande! ¡Qué alegría tan grande! ¡Y papá, ¿cómo está? ¡Dígame! Muy bien, dispérez a su encuento. ¡Mira, vuestras oraciones, ángel mío, va ocurriendo! ¡Pero dígselo luego! Querido, ¿cómo va a tal etiqueta? ¿Va usted a una barco? No, reino solamente a verlo a usted, estimada Estefanía Estefano. ¿Y por qué no los he vestido detrás? Parece, sinceramente, que es Navidad porque va usted a visitar. ¡Pero, peth, arras! ¡Pero usted el asunto que me trae! He venido a ver las estimadas Estfanias de Malofa. Me parece oportunarte por un ruego. Perdón, es que estoy muy nerviosa. ¿De qué te trata? ¡Cuánto rosa! ¡Pero usted, soy terriblemente nerviosa! Solo usted puede ayudarle, aunque yo no merezca tal otra, ni tenga derecho a su ayuda. ¡Al grado, querido! ¡Diga lo que sea de una vez! Ahora mismo, al instante. El asunto que me trae, me voy a pedir la mano de su hija Natalia Estefanón. ¡Qué traería a mi amigo! ¡Me siento tan contenta! ¡Fue mi sueño siempre! ¡Siempre le hice a mi niño como un verdadero hijo! ¡Que Dios le conceda el amor y la concordia! ¡Siempre lo deseé! ¡Bueno, voy a llamarlo a la taja! ¿Qué más es la mía? ¿Cree que podemos dar con su aprobación? ¡A un guapo monstruo como usted no va a ir a dar su sentimiento! ¡Es como una buena persona que comina la taja Natalia! Tengo prioridad, espénte un plato como si fuera exonerable. Lo principal era decidirse. Si uno está tiempo y tiempo pensándolo, empieza a vacilar. Espera encontrar el ideal, el ador del criterio. ¡Así no se casa una conca! ¡Y no! Natalia Estefanófna es una perfecta obra de casa. No es cabal de exterior. Y es instruida. Bueno, he de ya sola de que me casca. En primer lugar, he cumplido los 35 años. Edad y vamos, crítica. En segundo lugar, necesito llevar una vida ordenada y bien organizada. Sufro una lesión de corazón. Me dan constantes palpitaciones. Y me aflito y exito terriblemente. Ahora mismo, estoy sintiendo un temblor en los labios y un pin nervioso en el párpado derecho. Vaya, pero sí es usted. Y me va diciendo que era un comerciante que venía por mi cancillado. Buenos días y papas de Dios. Buenos días, papas de Dios. Eh, no, no sé, he cumplido ya. Voy a hacer un tiempo para mí, yo estoy. En cambio, he dicho que tenga un modo que los mojos se pasaran el día entero detrás de sus cabros. Vaya, pero que veo. ¿Viene usted vestido detrás? No me lo diga, pausera de un baile. Dicho sea de paz que le encuentre envenecido. Pero diga, Martelio, ¿dónde lo ha hecho todo su beneficio? Verá, estimada Catarina de Palma. El asunto que me trae, que decidí a ocuparme que escuche. Claro, que usted se extrañará. Y hasta puede que se enoje. Pero el caso es que yo, eh, te he cumplido de primer. ¿Quiénes? Pues vamos a retirarlo. Vale, procuraré ese empleo. Usted sabe que desde la misma infancia, siempre he tenido el honor de conocer a su familia. Mi diputada y su esposo, de quien se le dé la tierra, siempre tuvieron en la más profunda estimación su madre, y bueno, a su diputada. Nuestras familias han tenido siempre un trato tan sumamente amistoso que casi se podría decir despreyentes. Ah, sí, sí, sí. Si usted rebatara la amnistia rafina directamente con las suyas. Mi volóviluche, imita con su esposo. Perfecto, perdón. ¿Has dicho mi volóviluche? ¿Pero acaso el volóviluche no sube? Sí, son mías. Esto sí que es bueno. Las volóviluche no son suyas, sino vuestras. No, no sé. Seguimos con usted, me lo dices, hermano. Son mías. Oh, qué novedad para mí. ¿Y de dónde está el jefe con sube? ¿Cómo que de dónde? Ven, me refiero a las volóviluche, que forman un cuchillo, entre su pequeño bosquecillo de armas y en el pantalón de con el ojo? Justo, sí. Pues esas son nuestras. No, sí, no lo sé. Son mías. Esas son y más fáciles. ¿Desde cuándo son suyas? ¿Cómo que desde cuándo? Desde que alcanzan a votar siempre fueron mías. No, eso perdón. En las escrituras se ve. Sencillamente sigan mirando, ¿no? Esto me quiere hacer más tarde. Vaya sorpresa. Con que tenemos unas tierras que se hace casi 300 años, que les depende y de la de las que nos muestran. No es que me sean precisamente esas monóviluche, ¿eh? Su extensión no es mayor que el signo de este ativo y no va a tragar nada de 300 números. No, pero me dice, es justicia. Usted dice lo que quiera, pero no es justicia. Así que nos vamos. Le ruego que me escuchen. Los campesinos del abuelo de su padre pusieron cien ladrillos para la abuela de mi tía. La abuela de mi tía queriendo... El abuelo, el abuelo, la tía. No comprendo absolutamente nada. Las monóviluchas nuestras y justo con tu lujo. Son mías. Son mías. Y aunque se van a ser un día intentando comprobarlo, y aunque se viste a usted con 15 frases, le digo yo que las monóviluchas son nueve. Nueve y nueve. Yo no quiero dar al suyo, pero tampoco quiero aprender lo que... Ya me lo sabes. Las polóviluchas no me importan en absoluto. Lo principal para mí es volver al principio. Si quieres, se la ha llegado. Soy yo la que quería ganarte la noche. Todo esto es muy extraño, papá. Me regalaste mi propia tierra. Así lo pasa de un buen vecino, ¿eh? Esto, esto, esto a mis ojos podría resultar... ...hasta incumulante, ¿eh? Entonces, según usted, yo soy un usurpador. Sí. Señora, jamás no he dañado tierras que no me pertenecieran, y no tolero a nadie que me culpe de ellos. Las polóviluchas son mías. ¡Son mías! ¡Son mías! ¡Todo esto! Y el mismo que lo voy a demostrar. Envíale para allá a mis teganos. ¿Qué dice usted? Que el mismo, envíale para allá a mis teganos. Pues sepa que yo no sé qué. ¡No se atenderá! Las polóviluchas son mías. ¡Son mías! Tenga la boca, tengo que gritar en casa. ¡Sí! Si quieres. Pero aquí el hueco, no regalaste los terrenos libres. Si no fuera, señora, por las terrenos palpitaciones que me acuerdan, ¿qué? Y lo que me timbran las venas de las sienes, le aseguro que me diría, ¿no? ¡Las polóviluchas son mías! ¡Son 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 mías! ¡Mamá, por favor! Dile a este señor a quien pertenece las polóviluchas. Si a él o a nosotros. Las polóviluchas son nuestras. ¡Picito! Pero, Dios, se puede hacer a la hombre. ¿Cómo van a ser suyas? Pocas del menos en plasón. La abuela del día había dejado libre de cargas y, sin limitación de tiempo, las polóviluchas, a los campesinos del abuelo de su padre, para provecho temporal de éstas. Los campesinos habiéndose beneficiado durante cuarenta años. Se habían acostumbrado a ella y la tenían por suya. Pero, cuando salió la nueva orden... ¡Perdítenme, querido! Si las campesinos no pagaban a su abuela, era precisamente porque se trataba de tierra de edición. En cambio, no hay perro que no sepa, precisamente, que son ruedas. Puedo demostrarle que son ruedas. ¡Puedo demostrarle que son ruedas! ¡Demostrarlo, papá! ¿No lo demostrá usted? ¡Pues sí lo demostraré! ¡Ay! ¿Por qué gritar? ¡Aquí son unos años que no llaman a nada! ¡Yo no quiero nada que traigo yo! ¡Tampoco pienso perder nada que traigo! ¡Muy bien, mamá! El día va a llamar a los funcionadores. Las polóviluchas son nuestras. ¡Y no las ceden! ¡No las ceden! Eso ya lo veremos. Con mediación de la justicia, se demostrará que son ruedas. ¡De la justicia! ¡Vaya usted denunciando! ¡Denuncien al cuando quiera! ¡Es un delador! ¡Lo que quería usted es llevar a sus tribunales! ¡Ya le voy conociendo bien! ¡No vuelva más a decir eso! ¡Toda su familia ha sido siempre gente que ha buscado tres! ¡Eso! ¡Pelicotos! ¡Le robo que me enfrenta a mi familia! ¡El alimilero Bob siempre fue el verdad! Ninguno de sus miembros fue jamás sometido a juicio por malversa de hongos. ¿Cómo es aburrido usted? ¡Y la familia lo va para todos unos locos! ¡Todo! ¡Todo! ¡Codo! ¡Codo lo que hubo rato! ¡Y no sería la menor Natalia Miguel Luna ¡el cubo con un arquitecto! ¡Y su madre a usted! ¡Llegame! ¡Era con su la dispara! ¡Esto es para que te ayude a preguntar! ¡Pon, ay! ¡Pon! ¡Esto es para que te ayude! ¡Y tu tían matismosas como no había dado igual! ¡Pon! ¡Pon! ¡Mar! ¡Pon! ¡Mi corazón! ¡Ay! ¡Me siento con él! ¡Pare acá! ¡Dame a la puerta! ¡No me dale sale! ¡Puera! ¡Étame que si bien la divINCIAS ya veremos lo que pasa! ¡Que se vaya el diablo! ¡Ay! ¿Habrase visto canarias en el ángel? Después de esto, ¿qué esperes va a tener un amor de sueños vestidos? ¡Uf! 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 alunca! Headspot iscambulcro. No es realised, let's do it! No es sabia que caer. ¡Uh! What time was digit I used to get the job on a knife! Which I just thought. Um... One word! This is my memory. It is a guy. I replied, Yuva! Meio! I meant to change my memory! Which he had. Good morning. ¡Ediós! ¡No hay por todo! ¡Ja! pero no hay por todo! ¡Ja! ¡Ya por ti kaa! ¡Ya por ti ta es la mitad! ¡YA por ti! ¡Ja, ¡Ya por ti! ¡Ja, ya por ti! ¡Ya por ti! ... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.